En esta gran bandeja que se llama humanidad El hilo cada día veo que se enreda más Ya casi está presente la terrible realidad Será la misma gente la que se exterminará La historia poca cosa le enseñó la sociedad Por más que adelantamos solo vamos para atrás ¿Qué diablos me interesa Marte, Venus o Plotón? Cuando aquí en la Tierra no se acaba la guerra De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía sigue siendo el hombre un animal De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía golpe a golpe tiene que ganar Espero que comprendan el porqué de esta canción Es culpa de la radio y de la televisión Que a diario vocifera la noticia criminal Que ya este planeta se ha vuelto un arsenal De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía sigue siendo el hombre un animal De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Una canción de esperanza Una canción de esperanza ¿Dónde está el amor, la paz y la amistad? De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía sigue siendo el hombre un animal De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía golpe a golpe tiene que matar De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía sigue siendo el hombre un animal De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Todavía golpe a golpe tiene que matar De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso ¡Gracias! ¡Gracias!